Nuevo escándalo en la Ungert, Pacto Histórico habría desviado 20.400 millones de dólares de las ollas comunitarias en la Guajira a campañas políticas. Se trata de irregularidades en la asignación de un contrato destinado a ollas comunitarias en Albania, la Guajira, presuntamente desviado para campañas electorales, incluida la de la alcaldesa Nera Robles, del partido Meís. Luego del escándalo de los carrotanques en el departamento de la Guajira, el Caracol Radio dio a conocer que, además del caso de los camiones, también hubo una presunta corrupción en el proyecto de ollas comunitarias, errores en la implementación de soluciones para el suministro de agua y mantenimiento de plantas potabilizadoras, junto con el pago de coimas y la adjudicación a congresistas de puestos en el ICBF y Prosperidad Social. Según el medio Caracol Radio, un contrato para ollas comunitarias en Albania, la Guajira, valorado en 20.400 millones de pesos, es el centro de un presunto desviado. El partido de fondos hacia campañas electorales, incluidas las de la alcaldesa Nera Robles, del partido Meís, así como las de la congresista Marta Peralta, del Pacto Histórico, y el representante conservador Juan Loreto Gómez. El inicio de las preocupaciones relacionadas con este caso se remonta a septiembre, momento en el que se encendieron las alarmas debido a que tanto las personas encargadas de manejar los recursos como los proveedores no recibieron los pagos correspondientes. Jorge Martelo, quien fuera representante a la Cámara, empresario y ganadero con vínculos al entorno de Albania y Nera Robles, es el contratista a cargo del mencionado proyecto. De acuerdo con Olmedo López, la selección de los contratistas para las ollas comunitarias estuvo a cargo de Luis Gómez, designado como gerente del proyecto por el gobierno de Gustavo Petro. Tanto a él como a Marta Peralta, según Caracol Radio, les comenzaron a distanciar del círculo cercano al Palacio Gubernamental este fin de semana. Cuando se dio a conocer esta información, uno de los congresistas que reaccionó fue el representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, Andrés Forero, quien dijo que la naturaleza de la iniciativa de las ollas comunitarias impulsadas por el presidente Gustavo Petro, las hace difíciles de controlar y apetecibles por politiqueros. Al parecer convirtieron Arroa Ungred en la caja menor del gobierno para garantizar apoyos en el Congreso. En eso terminaron las ollas comunitarias promovidas por Arroa Petro Gustavo. Su naturaleza las hace difíciles de controlar y apetecibles por politiqueros. El cambio, comentó el legislador opositor en su cuenta X. Con respecto al caso, se destinaron un total de 1.114 ollas comunitarias en todo el país, de las cuales 470, equivalentes a más de 61.000 millones de pesos o el 39% del presupuesto total, fueron asignadas a la Guajira. En ese sentido, según lo informado por Caracol Radio, dentro de este reparto, Albania ya ha recibido una porción significativa de estos fondos. Precisamente, a este municipio le fue otorgado el contrato de mayor valor, ascendente a 20.400 millones de pesos, seleccionando como receptor a la Asociación de Madres Trabajadoras, asomadoras, a las cuales, de hecho, no se les efectúe el pago. Adicionalmente, en el contexto de este caso, según el medio antes mencionado, la senadora Marta Peralta enfrenta la necesidad de explicar si los recientes nombramientos de Rodrigo Elías Daza en el ICBF y de Karen Gómez en Prosperidad Social, realizados en los últimos tres meses, constituyen compensaciones burocráticas otorgadas por el gobierno. Con respecto al caso antes mencionado, el partido de oposición Cambio Radical también dedicó una publicación en su cuenta de X a hablar en relación con el tema. Día 638 del gobierno del cambio, Olmedo de la Hombra dijo que Ramón González del Partido Verde ordenó sobornos para pasar las reformas. No son solo los carrotanques en la Guajira. También las ollas comunitarias, soluciones para el agua y arreglo de plantas potabilizadoras, dijo la colectividad. Además sobre las controversias de la Guajira también mencionaron que, la almohadilla pantomima del cambio de arroba Petro Gustavo invitaba a votar por Olmedo diciendo que sus candidatos eran decentes y resulta que se robó, desde la Hombra, el dinero para el agua de la Guajira con los carrotanques donde puso las caras de ambos. Y ahora salen con bicicletas con bidones. ¡Gracias! ¡Gracias!